La Jueza. Bienvenidos a La Jueza, los demandantes, la señora Rosa y don Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y las demandadas, la señora Luz y la señora Rosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál de ustedes dos nos explica la demanda? Bueno, venimos a demandar a Luz Toro por una herencia que lo dejó mi padre. En esta herencia, supuestamente somos los tres hermanos que tenemos de herencia ahí en esa parte y esta señora nos lo ha dejado... ¿Señora que es su hermana? No, es mi cuñada. Ella nos lo ha dejado estar tranquilo ahí, siempre anda midiendo el sitio, que una cosa, que otra. A ver, ¿sus dos papás fallecieron? ¿En qué año fallecieron, más o menos? ¿Qué año falleció mi papá en él? ¿En 2012 falleció mi papá? En 2012. Ah, ¿es su papá? Mi papá. ¿Ustedes son hermanos de padre? Hermano, hermano de padre. Sí, hermano de padre. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Bueno, ¿su papá tiene cuántos hijos? Tiene ocho hermanos que somos legítimos y tres del segundo matrimonio. ¿Ocho hermanos del primer matrimonio? Sí. ¿De un primer matrimonio? ¿O era casado una vez? Sí, casado con mi mamá. Viudo. Ya, exacto. ¿Y después hay un segundo matrimonio con el que tiene cuántos hijos? Tiene tres. Ya. O sea, ¿son 11 herederos entonces? No, porque uno falleció que... Ya, pero no son tres. Y uno que ha adoptado. Uno ha adoptado. ¿El adoptado tiene los mismos derechos que...? Sí, sí. Sí, somos trece. ¿Once? ¿Por qué llega trece? Once. Lo que pasa es que después... ¿Cómo no la sé cuántos hermanos sufren? No, no. Lo que pasa es que después se hicieron una sesión de derechos y se agregaron más a la herencia. Eso fue lo que ocurrió en ese entanto. Porque la sesión de derechos no se hace a varias personas. O sea, puede ser solo a un grupo de personas, pero ese grupo de personas representan al sedente. A uno solo. No es que entre más gente a la herencia. O sea, no se contabiliza. Se contabiliza la parte original. ¿La parte original? Y la parte original son once, hasta donde yo sé por la información que me está dando el caballero, que son ocho hijos del primer matrimonio y tres hijos del segundo matrimonio. Once. Once. ¿No hay más? No, no hay más. Ya. Vamos a poner los nombres mejor de esos once por si acaso, para que nos podamos entender. Porque si hay sesiones va a empezar el enreo. ¿Cómo se llaman estos hijos? La primera es María. ¿Lía? María. Ah, María. Cortés. No, los nombres no más. María. Después viene Marina. Marina. Luego viene Gerardo. Gerardo. Jorge. Jorge. Luego viene Isabel. Mercedes. Mercedes, sigue. Luego viene Max y Mario. Mario. Ellos son los ocho. Ya. Y esos ocho están vivos todos. Sí. Todos. Son hermanos de la hija. Y después, los otros tres, ¿quiénes son? Pablo Cortés. Pablo. Pamela. Pamela. Rosa. Que soy yo. Y Rosa. Y de estos tres, ¿hay uno fallecido? Fue, bueno, un cuarto, pero él hace ya muchos años. Ah, o sea, ¿era otro hermano más? Era otro hermano más. Claro. Un cuarto hermano. Un cuarto hermano. Y ese hermano falleció, ¿cómo se llama? Juan. Juan. ¿Y Juan tuvo hijos? ¿Tuvo señora? No, falleció pequeño, siete años. Ah, ya. Perfecto. O sea, es como que no, lamentablemente para la ley es como que no hubiera existido. Claro. Después te dijo que habían sesiones de derechos. ¿Quién le cedió a quién? Claro. En primer instante fue un hermano nuestro, que sin llegar a acuerdo, Jorge, Jorge fue, el que hizo una sesión de derechos sin preguntarle nada a nadie. No tiene por qué preguntarle a nadie. Él está cediendo sus derechos y por lo tanto es libre de hacer con sus cosas lo que él quiere. Es que todavía no estaba claro el asunto, todavía no estaba repartido totalmente la herencia. Sí, pues la sesión de derechos se puede hacer antes o después de producir la partición. Ya. Lo que pasa es que él lo hizo. Bueno, no le preguntó, lo hizo. Está bien. Y luego... Está en su derecho a hacerlo. Sí. Ya. ¿A quién le cede él? Él le cede... No me acuerdo el nombre. Ya, a un tercer extraño. Sí, a un tercer extraño. ¿Y a quién más cedió? Mi mamá, de su herencia, le cedió a Lustoro y a John. Ah, espérese. Entonces, del segundo matrimonio el caballero fallece y la cónyuge lo sobrevive. Lo sobrevive justamente que es ella. Ah, es usted, la señora... Yo. Rosa. Luz. Aquí presente. Claro. Luz. Luz. O sea, queda entonces del segundo matrimonio que a Pablo Pamela Rosa y la señora Luz. No, Rosa. No, Rosa. Ella es la ayuda del caballero. Yo soy la ayuda. Ella es mi hija. Mía. No del matrimonio. Ya, no del otro matrimonio. Pero hay otra hija suya que se llama Rosa. Débora. 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 Débora se llama la otra hija. Que es la señora de él. Hay una hija. A ver, señores. Yo no los conozco. No los he visto nunca. Es primera vez que están acá al frente. Si yo les pregunto cómo se llaman los hermanos de su segundo matrimonio. Usted me dice que se llaman Pablo Pamela y Rosa. Sí. Ella. Y ahora me dice que su mamá también se llama Rosa. Ella es Rosa. Entonces yo le pregunto. ¿Hay otra Rosa, además de la señora, que es su hermana? O cuando usted me dice Pablo, Pamela y Rosa, me está hablando de su mamá. De mi mamá. Y soy yo. Yo también soy heredera ahí. Vamos de nuevo. Así es. Su papá se llamaba don Mario. Don Mario se casó en segundas nupcias con la señora Rosa. Sí. Ya. Entre ellos dos tuvieron hijos. Sí. Sí. ¿Cómo se llaman esos hijos? Pablo. Ya. Pamela. Ya. Y Rosa, que soy yo. Ya. Eso es lo que le estaba preguntando. Sí. Había dos personas que se llamaban Rosa, madre e hija. Sí, madre e hija. Sí. Ya. Entonces, con el segundo matrimonio quedan herederos. Tres hijos más la cónyuge sobreviviente que es usted. Sí. Doña Rosa. ¿Y la señora Rosa habría hecho sesión de derechos también? También lo hizo. ¿A quién? A Luz Toro y a un nieto. John Elías. Ya. ¿Qué es de los niños? Que también tiene el derecho de hacerlo, que no tiene por qué preguntarle a ustedes. Es que está lo correcto cuando lo hace. Ya. A pesar de eso, quiero que entiendan que siguen siendo ocho hijos más la cónyuge sobreviviente. O sea, perdón, once hijos más cónyuge sobreviviente. Esos son los herederos de su padre, don Mario. Mario. ¿Se entiende? Sí. Ya. Listo. Ya que tenemos claro el programa. Entonces, tenemos aquí la historia. Don Mario fallece. Sí. Deja once herederos, hijos. Ocho del primer matrimonio. Tres del segundo matrimonio. Sí. Más la cónyuge sobreviviente del segundo matrimonio. Sí. Esas son las partes que hay en la herencia. ¿Y qué viene a pedir usted acá? Lo que sucede, señorita, es que nosotros no nos han dejado tomar nuestra herencia por parte de padres. De padres. Todos los hermanos están ya instalados ahí. Hay un mapa que no sé si se lo hicieron llegar. Están todos instalados. Ya tienen sus casas. Algunos están viviendo ahí. ¿Tú tienes el mapa? Sí. Más. Y ya sigue viviendo ahí. Este es un terreno rural. ¿Dónde está instalado? Rural. Rural. ¿Dónde está? Talagante. 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 Camino Isla de Maite. Sí. Gracias. Pregunta si son los RUT de cada uno, parece. Claro. ¿Sí? Se fue firmado por la mayoría de los hermanos que estaban de acuerdo en la repartición y dónde estaban. Porque ellos ya están instalados, ¿cómo le digo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hay aquí. Claro. Es los que firmaron, los que estaban de acuerdo. Y nosotros no nos dejaban terreno. No nos dejaron dónde instalarlo. Me da la impresión que le dejaron el 2 y el 6, ¿o no? ¿O no? No, no, no. No. ¿Y por qué el 2 y el 6 no tienen a nadie? Porque faltaba que firmarle y el Mario. Sí, faltó un hermano que estaba en Melipilla, no pudo firmar y Mario, que no lo pudimos ubicar. Señorita, perdóname. Ella tiene su sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no sabía. Ahora no sabía. No, pues no lo sé. Aquí está todo lo que se hizo que está con el nombre de ellos. Deja a uno. Pero si no lo han dejado tomar el sitio. No, no, no. Oiga, nos lo dejaba tomar el sitio. No nos han dejado tomar el sitio. Y lo que se hizo. Y lo que se hizo es que quiere que le quise. No. Es que yo. Ahora está diciendo eso aquí. Tú. Mira, cállese usted porque usted no tiene derecho. Usted tiene su sitio. No es acá. Ah, lo de Perdonini y la maestra. No, corre. Lo que lo dejó mi padre. Eso. Nada más. Yo tampoco le estoy quitando el sitio a usted nada. Nada más. Yo tampoco le estoy quitando el sitio a usted. Nosotros lo tenemos nosotros. Usted lo dejó. Yo le repartí. Está bien. Si eso nadie se lo dejó. Correcto. Conforme. A ellos primero los voy. Y acá dijeron que no. Ella es muy conflictiva. ¿Conflictiva? ¿En qué sentido? Nunca me he ido a meter allá. Estoy viviendo allá. Estoy haciendo sufructo. No vaya conflictiva. Estoy haciendo sufructo del terreno. ¿Pero cómo estáis metiéndote en esto? Señora. ¿Estáis conmigo? ¿Qué me cuida es ella y su otro hijo? No la cuida ella. No sea malagradecida. ¿Quién le compra zapatitos? ¿Quién le compra los muebles? No, no, no. Las casas de la casa, la cama, los colchones. ¿Quién se los compró? Claro, pero bueno. Pero si queréis, te los llevas y no te los he pedido. No es sacarle en cara nada. Es solo que sea justa nada más. Y que por fin nos dejen tomar la tierra a mí y a mis hermanos. Que no nos han dejado. Nos han creado conflictos todo el rato. Es solamente eso. Nada más. Nada más. Y estoy con el apoyo de mis hermanos. Que hay parte de hermanos acá y mi hermano que está acá. Solamente eso, señora jueza. Pedirle masillo. No es conflicto, no es pedirle masillo. Pedirle los derechos de lo que los dio o los ama. Pero si es fecha a la semana. Tú le querís meter al asilo. ¿Qué te dijo eso a ti? ¿Quién te dijo eso a ti? Eso es mi hermano. Eso es mi hermano. Ya está llorando ya mi casa. Yo está llorando ya mi casa. Falso. No, no. Le invierte en la mente. Jamás. Se le pega hasta en la calle. Eso es mi hermano. Nadie le ha pegado. Nadie le ha pegado. la casa de ella el asunto es que usted está muy manipulado llamó al gerardo llamó a la debra si lo llamó jamás yo no le debía y después se ajusta con la luz ¿no eres tú la que manejabas la luz? ¿por qué te fuiste de la casa? mi papá jamás me echó en serio esos son tus cagüeres ¿has manipulado la situación? yo estaba recibiendo que hermosa familia ¿no? hermosa, claro, usted lo ve con calones quieren ganar y aquí están los documentos yo tengo los documentos aquí a nadie le he pasado ya nada y no me interesa que haya mejor nada ya, avíseme cuando decida calmarse y actuar civilizadamente ¿ya? ya, perdón pero es que me da grave no va a dejar de sorprenderme podemos estar hablando de una herencia de 100 pesos o podemos estar hablando de una herencia de un millón de dólares o de varios millones de dólares y finalmente lamentablemente en la mayoría de los casos vemos la peor expresión del ser humano se olvidan de la sangre se olvidan de los cariños familiares se olvidan del respeto se olvidan de la cordura se olvidan de los buenos modales se olvidan de todo exacto exacto que protagoniza el mayor criterio qué mal que produce el dinero señora Luz usted que aparentemente está un poco más tranquila que su madre estos documentos que traigo hasta acá ¿quién los hizo? mi mamá ella tomó la idea porque una cuñada no quiero saber quién los contrató ¿quién los hizo? los hizo un compartidor los hizo un abogado ¿quién los hizo? un abogado y una un abogado ¿qué contrató quién? mi mamá ya por la municipalidad ya a través de ella se citó a todos los herederos a los 11 herederos sí ¿firmaron los 11 herederos? no nadie silencio cuando en una comunidad hay muchos herederos y esos herederos tienen algo en común como por ejemplo este terreno que vimos acá que me trajo Omar un terreno gigante y los herederos de común acuerdo deciden que se van a dividir esa herencia y deciden contratar por ejemplo un geógrafo que haga una planificación o levantamiento del plano y que distribuya los terrenos de acuerdo a los porcentajes que le corresponden la herencia se puede hacer y se puede hacer de común acuerdo entre los herederos y ahí lo que corresponde cuando uno contrata un abogado es que ese abogado haga una escritura pública de partición y adjudicación de esta herencia en común y esa escritura pública tiene que ser firmada por todos los herederos si no firman todos no tiene ningún valor no sirve ahí está la pantalla el mismo planito que me traje que eso se intentó hacer se intentó pero lo que se hizo no tiene ningún valor legal ni judicial la ley se presume conocida por todos si usted estaba contratando con un abogado su abogado tenía que haberlo informado nadie la próxima vez que alguien diga una ofensa aquí sale de la sala ¿le quedó claro? ¿le quedó claro a usted? sí ya ¿cómo acá lo que sucedió a mi entender y corríjame si no es lo correcto un abogado tomó y estudió esta herencia que es lo que haría cualquiera es lo que he hecho yo en este minuto preguntar ¿cuántos herederos son? ¿qué relación tienen? si son hijos de padre o madre si son hijos del segundo matrimonio si hay o no hay cónyuge sobreviviente etcétera etcétera para eso uno de los papeles fundamentales en los que se basa todo el estudio del abogado obviamente es la posición efectiva que está acá y que la posición efectiva al igual que lo que habíamos hecho hace unos minutos atrás establece que hay una cónyuge sobreviviente y 11 hijos 8 del primer matrimonio y 3 del segundo matrimonio después de eso el abogado sabiendo ese dato hace un cálculo de los derechos hereditarios de cada uno de los herederos de exterencia y establece acorde a la ley y acorde a la fecha de fallecimiento del caballero que a la cónyuge si usted nos ve todos los días lo debe saber le corresponde a lo menos el 25% de la herencia ¿viste? sí, por el 25% de la herencia a lo menos eso lo teníamos claro claro durante esta explicación el abogado está haciendo una sugerencia el abogado no es un tribunal de la república la única persona que impone cosas frente a otros son los tribunales de la república nadie más el abogado hace la sugerencia y dice bueno si la cónyuge le corresponde el 25% entonces le corresponderían 750 metros cuadrados si los hijos les corresponde el 6,82% entonces a cada hijo le corresponden 205 metros cuadrados todo esto es una sugerencia todo es una sugerencia no es una obligación no les da la autorización a ustedes para tomar el terreno y tal como veíamos en el mapa partirle la forma en que lo hicieron eso no es legal gran punto que aquí hace falta porque podrían de común acuerdo hacer eso porque sería lo mismo que haría a lo mejor un juez partiduro en un juicio claro es que ese mapa no lo hicimos se estaba conversando ese o este da lo mismo esto fue lo que hicieron yo traje recién unos ahí que los había pasado el abogado estoy hablando en razón del informe que usted me trae de su abogado señora eso sí de lo mío pero eso no lo recuerdo eso es un gráfico de lo que está escrito es lo mismo falta un gran dato porque como lo digo lo que está sugiriendo el abogado es lo mismo que puede sufrir un juez árbitro al final de un juicio no lo recuerdo no lo recuerdo